Pese a todo lo que ocurre en Honduras, a pandemias, a tormentas, el año 2020 no fue un año muy bueno para la mayoría de los rubros, los cuales se reportan pérdidas a millonarias, pero no todo es malo. Hoy Honduras inicia una nueva etapa en la exportación de frijoles, pero ya procesados en pastas. Los años hemos venido creciendo con la cadena del frijol, ustedes han podido constatar que en los últimos años no ha habido problemas, tal vez un par de semanas de especulación, que eso es normal en el año que los especuladores quieran hacer su mayo, a la fecha con frijol llevamos alrededor de 150 mil quintales exportados de frijol, ya hay plantas a través de Conrural financiadas en la zona del paraíso, que ya están sacando pasta de frijol, frijol embolsado con sus marcas para lo que es el Gran Caimán, las islas del Caribe, y hemos ido creciendo. Obviamente tenemos que soportar esto, no podemos dejarlo caer, igual que el tema de estructuras protegidas, con el tema de importación que venía de Guatemala, de vegetales, solo en el Corredor Seco se estaban sacando alrededor de 25 millones de libras de vegetales. Los economistas hondureños reconocen los esfuerzos de nuestros emprendedores y el apoyo financiero y técnico que deben de priorizar las autoridades del gobierno. Los procesos de exportación deben ser impulsados en primera instancia por el gobierno de la república, dado los altos costos y la competencia que muchas de estas empresas tienen en el mercado internacional. Adicionalmente se tiene que apoyar para poder suministrar en el mercado nacional, dada esta doble crisis que muy probablemente nos va a dar como resultado un desabastecimiento de los fondos básicos y muy probablemente un incremento en los precios de la canasta básica. De aquí entonces una doble función por parte del gobierno para dar un apoyo financiero y técnico y respaldar estas iniciativas. En esta doble crisis los micro y medianos empresarios que se atrevan a innovar o a emprender es fundamental para poder rescatar y generar los empleos que se han perdido. Honduras ya es pionero en la exportación de mariscos, cacaos, melón, entre otros productos que son de excelencia y consumidos en el continente asiático. Siempre todo, melón, frutas, aguacate, camarón, todo se ha mantenido y reiteramos, ahorita estamos incluso en un proceso de facilitación de los procesos para hacer zonas libres, empezamos con la simplificación de los procesos para incentivar a las empresas para que continúen y reactivemos la economía. Se espera que Honduras se logre una mayor exportación en el año 2021, ya que este año las mismas se decayeron entre un 20 a un 30%. Con las imágenes de Luis Zelaya y la edición de Farid Barahona, Alex Cáceres hable como habla Televisión Digital.